Este 13 de agosto, iniciaron las campañas para las elecciones extraordinarias en los municipios de Panteló, Chico Mucelo y Capitán Luisa Vidal, tres municipios en los que no hubo comicios el pasado 2 de julio ante diversos problemas principalmente en materia de seguridad. En sesión urgente, la noche del 12 de agosto, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana aprobó los registros de candidaturas que se elegirán el próximo 25 de agosto. En la misma sesión, el Pleno decidió aprobar sustituciones que solicitaron los partidos políticos, toda vez que algunas candidaturas no prosperaron. Hizo referencia a que el 8 de agosto del año 2024 se recibieron escritos de renuncias de total de las candidaturas que fueron postuladas a miembros de ayuntamientos del municipio de Panteló, Chiapas, por el partido Podemos Mover a Chiapas. Asimismo, que mediante escrito de fecha 10 de agosto del año en curso, el partido político en cita, a través de su representante, presentó la solicitud de sustitución de las candidaturas postuladas a miembros de ayuntamientos en el municipio de Panteló. La presidenta provisional del IEPC manifestó que estas elecciones han tenido retos que han sorteado. Derivado del contexto político que prevalece en el municipio de Panteló y derivado de los bloqueos de comunidades, las candidaturas no habían podido salir de sus comunidades solicitando a través que la ratificación de las renuncias se hicieran de manera virtual, ya que se daba el caso de que en ese momento no había luz eléctrica, ni señal telefónica, ni ninguna otra forma para poder llevar a cabo la diligencia de la ratificación de dichas renuncias. Es así que a la fecha y hora de la aprobación del acuerdo 263 de este instituto, las personas que fueron postuladas por el partido político Podemos Movera Chiapas no se habían presentado a ratificar las renuncias correspondientes. Sin embargo, posterior a dicho acuerdo, con base en el protocolo previsto en los lineamientos de paridad, se recibieron las ratificaciones de renuncias de las personas postuladas a la presidencia municipal y primera regiduría de representación proporcional. En total, son 243 registros para la renovación de las autoridades municipales en esos tres municipios, 135 mujeres, 107 hombres y una persona no binaria. Para el cargo de la presidencia, son 12 mujeres y 6 hombres. Para sindicaturas, 7 mujeres y 11 hombres. Y para regidoras y suplencias, 116 mujeres, 90 hombres y una persona no binaria. La consejera Sofía Martínez de Castro se posicionó al respecto. Ante el inicio ya de las campañas electorales para este proceso extraordinario, pues reiterar el llamado a las personas que están participando en este proceso, candidatos y candidatas, a todas las autoridades y a los partidos políticos, además de candidaturas independientes, a que prevalezca la paz, la civilidad, el diálogo, y que tengamos en estos días y el próximo 25 de agosto una jornada precisamente en paz y en libertad que efectivamente garantice el ejercicio de los derechos políticos electorales de la ciudadanía de estos tres municipios de nuestro estado, que estoy segura que es el mayor anhelo de todos y todas quienes estamos aquí. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.